NOVA Mucho más que información Este momento, estas circunstancias, no creo que sea una crisis crisis es otra cosa, hay muchísimas mentiras que uno la palpa, la percibe en la calle si entiendo que no estamos, no es potencia mundial argentina pero tampoco es un momento tan caótico como quiere instalar la gente que dejó esta bomba a punto de estallar como históricamente hizo el peronismo y además que hay gente de izquierda hablando con mucha liviandad aseverando, sin haber ganado nunca nada y de última, mostrame tu gestión como no gobiernan absolutamente nada es cómoda además ser opositor es la comodidad también del indignado que es indigna tiene que ver con una cuestión más de idiosincrasia el argentino por lo general no se mira al espejo y lo reposita a los demás la mediocridad, el fracaso o cualquier situación que no la beneficia la culpa es del otro entonces un tipo exitoso un tipo exitoso que le ha ido bien en el club en la ciudad la vida transformó que viene de una especie de seocracia a lo que él conforma no tiene carismo no es un caudillo o no sé si es un cuadro político pero sí tiene capacidad para liderar y para ser eficiente en los lugares donde estuvo este es el cargo más importante que tiene la responsabilidad es enorme pero hay una historia de vida también que lo secuestraron a la parte estuvo cerca de morir y se da para mí lo han subestimado muchísimo porque también tiene que ver con cómo piensa el argentino que también es envidioso, resentido entonces yo admiro a esa gente que se reinventa, que se transforma que se decide hacer un partido y en menos de 12 años gobernar la nación, la provincia, la ciudad para mí se confió en el diagnóstico no fue lo suficientemente sincero el desastre que habían dejado y bueno cuando vos le comunicas mal a la gente porque uno hace el horror que tiene este gobierno comunica mal hay muchísimas cosas que se están haciendo bien no la saben comunicar o tiene como vocera Carrió y Carrió es muy impredecible no podés tomarla tan en serio yo por lo menos no la tomo tan en serio entiendo que es el corazón del partido y la garantía de gobierno pero no, tampoco creo que sea tan importante lo que diga Carrió prefiero escuchar a Michetti a Iguazel, que se yo o a Sturzenegger, ahora no está pero a esa gente no creo que Carrió sea una persona es muy funcional la crítica que sea no crimen pero no creo que sea una vara como para darle tanta importancia además de disputada ni siquiera es porque ella lo eligió pero tiene un cargo tan importante como para hablar y para casi adjudicarse del reinado tiene un delito místico carrió importante y carará sí a as a a a a a a Gracias por ver el video.